y que lo que mi gente antes de iniciar les recuerdo que el ganador del sorteo lo estaremos dando el sábado 17 de diciembre vamos a estar en directo en twist dando el ganador del sorteo así que si aún no está participando ve a tu y dale a faro y participa del sorteo así que yo se sabe mi gente los dejo con este buque está súper rato y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!